Las ciudades y el deseo En el centro de Fedora, metrópolis de piedra gris, hay un palacio de metal con una esfera de vidrio en cada aposento. Mirando al interior de cada esfera se ve una ciudad azul, que es el modelo de otra Fedora. Son las formas que la ciudad hubiera podido adoptar si por una u otra razón no hubiese llegado a ser como hoy la vemos. Hubo en todas las épocas alguien que mirando Fedora tal como era, imaginó el modo de convertirla en la ciudad ideal. Pero mientras construía su modelo en miniatura, Fedora ya no era la misma de antes, y lo que hasta ayer había sido su posible futuro, ahora solo era un juguete en una esfera de vidrio. Fedora tiene hoy en el palacio de las esferas su museo. Cada uno de los habitantes lo visita, escoge la ciudad que corresponde a sus deseos, la contempla imaginando que se refleja en el estanque de las medusas que debía recoger las aguas del canal si no lo hubiesen secado, que recorre subido a lo alto del baldaquín la avenida reservada a los elefantes, ahora proscritos en la ciudad, que se desliza a lo largo de la espiral del minarete de Caracol, que no volvió a encontrar la base desde donde se levantaría. En el mapa de tu imperio, oh Gran Khan, deben encontrar su sitio tanto la gran Fedora de Piedra como las pequeñas Fedoras de las esferas de vidrio. No porque todas sean igualmente reales, sino porque todas son solo supuestas. La una encierra todo lo que se acepta como necesario cuando todavía no lo es. Las otras lo que se imagina como posible y un minuto después deja de serlo.